Hola amigos fanáticos de los tatuajes, bienvenidos al canal de Golden Tattoo. Si eres una persona supersticiosa de las que llevan un amuleto de la suerte o un talismán simbólico para evitar el mal y brindarte buena fortuna, este video es para ti. En este video vamos a ver los tatuajes que dan suerte, pero antes de empezar como siempre te invitamos a suscribirte al canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más videos, así que sin más empezamos. Vamos a empezar esta lista con los tatuajes de estrellas fugaces, muchas culturas sugieren que una estrella fugaz otorga un deseo a la persona que haya tenido la suerte de verla, siempre y cuando hayan sido suficientemente rápidos para pedir el deseo antes que la estrella desaparezca, dándole la oportunidad de hacer realidad un sueño. El hecho de ver el tatuaje de una estrella fugaz en tu muñeca puede que no siempre te concede un deseo cada vez, pero algunos creen que este tatuaje puede ser un auténtico talismán y atraer buena suerte en tu vida. Tatuaje del 777, según la numerología 777 es un número angelical y los creyentes creen que quien guarda la fe en este número, a pesar de su religión, un ángel la o le acompañará. El triple 7 también se usa en muchas máquinas tragamonedas de todo el mundo para identificar un premio mayor y los coleccionistas suelen darle más valor a los billetes con un número de serie que contenga el 777, ya que se considera un número de la suerte, algunos creen que su contraparte es el número 666, también conocido como el número de la bestia. En consecuencia, hay amantes del juego y de la numerología que se tatúan el 777 para intentar atraer la buena suerte. Trébol de 4 hojas. Aunque no sean tan comunes como la variedad de los tréboles de 3 hojas, los tréboles de 4 hojas existen y son un antiguo símbolo irlandés de la suerte, muy popular también en las culturas occidentales. Si encuentras uno, se considera que vas a tener buena suerte. Las 4 hojas representan la fe, la esperanza, el amor y la suerte. Por estas razones hay quienes creen que llevar un trébol de 4 hojas en la piel también es synónimo de fortuna. Los elefantes. Los elefantes son un símbolo de salud, longevidad, amor, riqueza y virtud. En algunas culturas, las estatuillas de elefantes se colocan en estantes y junto a puertas para garantizar la longevidad y atraer la suerte. Ganesha, deidad con cabeza de elefante y cuerpo humano, es venerado como el señor del éxito y destructor de obstáculos. Una bellota. Según el folclore nórdico, las bellotas traen buena fortuna. Los vikingos asocian los robles con Thor, dios creador de rayos y tuenos con su yunque y martillo. El roble era sagrado para Thor porque atraía rayos y los vikingos creían que las bellotas evitaban la ira de Thor, por lo que colocaban una bellota en sus ventanas para proteger sus casas de los rayos. A raíz de esto hay quienes creen que los tatuajes de bellotas también son protectores y atraen la buena suerte. Elán. Procedente del antiguo Egipto, elán es un símbolo jeroglífico que significa vida y para los faraones era un amuleto indispensable. Los dioses a menudo se representaban sosteniendo un ang, representando su poder de dar vida y también se representaban en tumbas que daban amuletos en forma de ang a los faraones. Esto se consideraba como dar vida a toda la nación, ya que los faraones representaban Egipto en su conjunto. La popularidad del ang como tatuaje de la buena suerte se debe a estas razones. El hacha. El arte antiguo del lejano oriente, la América precolombina, el mediterráneo y África a menudo representan un hacha de doble filo como símbolo de poder. Los arqueólogos han desenterrado talismanes en forma de cabeza de hacha en diferentes partes del mundo, algunos de los cuales con agujeros en los mismos, lo que indica que se usaron como colgantes con la esperanza de atraer éxito a la persona portadora. En relación a esto hay quienes piensan que los tatuajes de hacha podrían también atraer poder y suerro. Bambú de la suerte. Esta planta crece en las selvas tropicales del sudeste asiático y África, y los practicantes del Feng Shui creen que colocar una planta de bambú en la cara este de una habitación mejorará el flujo de energía o chi. Cuantos más tallos tenga una planta de bambú de la suerte, más suerte se supone que atraerá. Según los creyentes una planta con dos tallos representan amor, tres tallos felicidad, riqueza y larga vida. Cinco tallos representan las áreas de la vida que impactan la riqueza y seis tallos buena suerte y riqueza. Pero algunas plantas tienen aún más tallos, representando buena salud, crecimiento, buena suerte, perfección y poderosas bendiciones entre otras cosas. Algunos entusiastas del tatuaje creen que tatuarse un bambú es también un amuleto de la buena suerte. Dedos cruzados. El gesto se refiere a las expresiones comunes cruzar los dedos o crucemos los dedos. Se conoce como una acción que se realiza comúnmente para desear suerte, implorar a Dios en busca de protección o para evitar males y enfermedades, entre otras cosas. Grabarse el gesto en la piel en forma de tatú se está convirtiendo en una tendencia popular con la convicción de que traerá suerte a su portador. Estos objetos que se usan para ser lanzados son comunes en juegos de azar y hay jugadores que los consideran símbolos de la suerte. Tener un par de dados colgando en el espejo retrovisor de tu coche en forma de amuleto es algo que se ve con cierta frecuencia y como no podría ser de otra manera, algunos jugadores a los que también les gustan los tatuajes eligen a los dados como tatuaje, con la esperanza de atraer más suerte tanto en el juego como en la vida. Delfines Considerado un amigo, un ayudante y un guía, encontrar delfines en el mar se ha considerado un buen presagio y un símbolo de buena suerte a lo largo de los siglos en varias culturas de todo el mundo, especialmente entre navegantes que pasaban meses en la mar, ya que ver un delfín a menudo era la primera señal de que la tierra se encontraba cerca. Hoy en día los tatuajes de delfines son un símbolo de protección y hay quienes piensan que también traen buena suerte. Este ha sido la primera parte de este vídeo, estate atento porque muy pronto estaré lanzando la segunda parte de los tatuajes que dan suerte. Si te gustó este vídeo como siempre no olvides de suscribirte al canal y darle click a la campanita. Recuerda que en Golden Tattoo tenemos pasión por la tinta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.